Queríamos, en torno a lo que está pasando con las cenas solidarias que se dan en Donosti, mostrar tres ideas al respecto. La primera sería que aquello que no estén haciendo las instituciones lo está haciendo un grupo de donostiarras en esta ciudad y que prohibir este trabajo es injusto por un lado, pero también inhumano. Más aún cuando no existe una alternativa para esta gente que pasa hambre y necesita que se le dé de comer. EH Bildu está trabajando desde hace tiempo para dar una solución a este problema. Esta semana está trabajando intensamente y estos próximos días también seguirá trabajando para buscar una solución. En segundo lugar, decir que mezclar el tema de la inseguridad con el reparto de estas comidas no es adecuado e incluso es falso directamente. La delincuencia existe, pero existe también entre quienes comen en restaurantes de lujo, entre quienes comen en sus casas y hay que perseguir efectivamente al delincuente, pero lo que no se puede perseguir es a aquellos que están pasando hambre y a aquellas personas voluntarias que están intentando que esto no suceda. Porque pasar hambre también es inseguridad. Y en tercer lugar, dejar claro que con todo esto lo que está pasando es que se está aumentando, extendiendo un discurso de la derecha y extrema derecha racista y xenófobo que ha sido residual en esta ciudad y en Euskal Herria durante tantos años. Y es responsabilidad de todas y de todos que siga siendo un discurso residual y que no se extienda ni por esta ciudad ni por este país.